Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Ramírez, bienvenidos a nuestro bloque de noticias globales. Por supuesto, iniciamos en Estados Unidos, donde esta semana se realiza en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, la 73ª Asamblea General de este organismo, una cita en la que se tratan temas de interés mundial y en la que este martes el presidente estadounidense Donald Trump, quien curiosamente llegó tarde para su intervención y habló ante los líderes políticos mundiales sobre temas que, irónicamente, preocupan al mundo en medio de políticas antiglobalización. Tenemos la oportunidad de conversar con Celia Mendoza, periodista de La Voz de América, quien está en Nueva York y con quien ampliamos esta información. ¿Qué tal, Celia? Es un gusto contar con tu reporte. Muy buenos días, Alejandro. Muy buenas tardes ya en Costa Rica. Celia, si bien es cierto que se reúnen representantes de casi todos los países del mundo, pudiéramos decir que son las declaraciones del presidente estadounidense las que causan, como es usual, más expectativa, sobre todo después de los cambios realizados durante su administración en política internacional y que expresó su rechazo a las políticas del globalismo. Así es, va en contra de todos los lineamientos que hemos visto, no solamente la comunidad internacional, pero los mismos Estados Unidos. Bajo las administraciones anteriores se hablaba de libre comercio, de globalización, y esos son puntos que hoy rechazo fuertemente durante su discurso. Hablo acerca de la defensa de la soberanía, hablo acerca de la importancia de que los Estados Unidos puedan dar fondos a otros países, pero que evalúen qué cantidad se entrega y cómo esos países reaccionan frente a los fondos que se le están entregando. Todo esto como un contexto de lo que hoy es importante para los Estados Unidos. También partió un poco de esta idea en la que él iba a atacar a varios países utilizando este discurso. Fue un discurso en el que vimos una plataforma, primero local, para buscar mandar un mensaje directo a los votantes antes de las elecciones de medio término, refiriéndose a la economía, refiriéndose a su trabajo, a lo fuerte que ha sido en contra de aquellos países que están subyugando a los sindicatos y trabajadores estadounidenses, refiriéndose a todo el dinero que estarían recibiendo de estos aranceles impuestos en China. Pero también se aplaudió su labor con Kim Jong-un y Corea del Norte durante estos diálogos que han sido establecidos, refiriéndose a la situación y cómo ha cambiado desde hace un año. Y haciendo un cambio dramático en lo que se trata de Irán, nuevamente Estados Unidos estará implementando sanciones a partir del 5 de noviembre, lo que generará problemas financieros para ese país que todavía mantiene el acuerdo de cambio nuclear, algo que fue establecido aquí en la sede de Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, y en el que los Estados Unidos en ese momento fue parte fundamental, pero que ahora se mantiene solo la Unión Europea. Pero aún así, vemos cómo el presidente logró establecer esta reunión para hacer un llamado directo a los países de América Latina que se unan a su lucha contra el gobierno de Nicolás Maduro, que según él ha roto la democracia, asegurando que el socialismo es simplemente un sistema que destruye completamente a las naciones, repitiendo un mensaje que ya se había dado aquí por parte de Nikki Haley. Y vamos a conversar de eso más adelante. Por ahora sería para continuar, escuchemos las declaraciones de Trump respecto a la migración, que es uno de los temas principales en esta cita. Estados Unidos también está trabajando con socios en América Latina para enfrentar amenazas a la soberanía de migración incontrolada, la tolerancia de las luchas humanas y del tráfico de seres humanos. La trata de seres humanos no es algo humano. Es horrendo lo que ocurre a niveles que nunca nadie había visto antes. Es algo sumamente cruel. La migración ilegal financia redes ilegales, pandillas letales y el flujo de drogas explota poblaciones vulnerables, afecta a ciudadanos que trabajan duros y produce un ciclo vicioso de crimen, violencia y pobreza. Celia, Trump, como vimos, reconoce un gran problema, pero es importante que haya especificado además que va a colaborar solo con países a quienes consideren amigos y además países que demuestren respeto a Estados Unidos. Así es, y lo hemos visto en las acciones que el presidente ha hecho tan solo hace unos meses cuando decidieron trasladar su embajada a Jerusalén. Recordemos que la embajadora en su momento durante la votación en la Asamblea General dijo, recordaremos a aquellos que no estuvieron con nosotros, aquellos que han estado con los Estados Unidos. Hemos visto que han recibido fondos, han recibido la posibilidad de apoyo por parte de los Estados Unidos y los acuerdos que mantenían se han extendido. Esto es algo que es fundamental durante este discurso del presidente. Además, porque le pidió al secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeyo, que haga una evaluación de cómo se distribuyen los fondos y cuál es el impacto para los Estados Unidos, porque a la larga lo que le interesa al presidente es cómo él y su pueblo, los Estados Unidos, pueden recibir algún beneficio. Esto marca las condiciones para cualquier tipo de apoyo estadounidense. De hecho, Trump concluyó afirmando que protegerá la soberanía e independencia de Estados Unidos por encima de todo. Obviamente, este discurso patriótico no sorprende porque es el mismo con el cual alcanzó la presidencia. Así es, y como te decía, este discurso tiene dos públicos. El público internacional, al que le está mandando un mensaje, y ya sabemos cuál es. Repite el mensaje de nacionalismo, de eliminación de globalización de un país que está mirando hacia adentro, no hacia afuera. Y esto obviamente lo refuerza con un mensaje directo a su base republicana, a la que necesita. En este momento que internamente vive una situación difícil, donde está tratando de confirmar a un nuevo candidato a la Corte Suprema de Justicia, a pocos semanas de la elección de medio término. Algo que le preocupa porque esto podría determinar no solo el futuro de las elecciones para su reelección, pero inclusive su futuro en la Casa Blanca. También, por supuesto, se refirió a la situación de Venezuela. Antes de comenzar al respecto, escuchemos otro extracto de su discurso. ...mucho Venezuela era uno de los países más ricos del planeta. Hoy, el socialismo ha llevado a la bancarrota a esta nación rica en petróleo, y ha hecho que su pueblo esté sumido en la pobreza abyecta. ...virtualmente, en todas partes, el socialismo y el comunismo ha producido sufrimiento, corrupción y deterioro. La sed de poder del socialismo lleva a la expansión, incursión, opresión. Todas las naciones del mundo deben resistir el socialismo y la miseria que causa a todo el mundo. ...con ese espíritu. Pedimos a las naciones acá reunidas que se unan a nosotros y pidan el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Hoy anunciamos sanciones adicionales contra el régimen represivo, atacando el círculo cercano de Maduro y sus asesores. Ok. Estábamos prestando atención a las declaraciones de Donald Trump respecto a Venezuela. Al principio anoté en mis notas que, respecto a este tema, me pareció débil su llamado a restablecer la democracia en ese país, aunque hay que destacar el anuncio de sanciones contra miembros de su círculo cercano, contra Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta y tres ministros. Sin embargo, luego entendí que era el secretario de Estado Mike Pence quien se iba a referir más categóricamente al respecto, incluso recalcando la ayuda de 48 millones de dólares destinados a controlar esta situación. Así es. Esto es algo que nosotros estábamos pendientes. Sabíamos que iba a haber un anuncio de dinero. Esto no nos adelantó el Departamento de Estado acerca del discurso del presidente. Sin embargo, el que terminó haciendo este anuncio fue Mike Pence. Y esto podría ser una estrategia mediática. Recordemos que durante su discurso el presidente dice textualmente que los Estados Unidos es uno de los países que más contribuye a la ayuda humanitaria, pero al mismo tiempo agregó que ellos no querían seguir dando dinero. Y hubiera sido algo difícil justificar la entrega de 48 millones de dólares. Es una cifra relativamente alta en términos de ayuda humanitaria. Dicha en una plataforma como esta podría servir de ataque por parte de aquellos que no están con el presidente Donald Trump. Y por eso posiblemente habríamos escuchado esta declaración directamente de Mike Pence, quien se ha encargado no solo de visitar América Latina, sino de visitar campos de refugiados venezolanos en Brasil, reunirse con diferentes países en la región y hacer básicamente el trabajo para lograr establecer esta ayuda humanitaria con Venezuela. Y como mencionabas, también esta reunión no se mantuvo como reunión de alto nivel como inicialmente se había planteado aquí en las Naciones Unidas. Y creemos que esto podría tener que ver con la cantidad de medios de comunicación y la tensión que podría generar el discurso del presidente y la contradicción hasta cierto punto que podrían encontrar algunos en los Estados Unidos acerca de la entrega de fondos cuando está pidiendo que no se gaste dinero en ayuda internacional. Celia, y puesto que una resolución tomada en esta asamblea no es vinculante desde tu perspectiva, ¿cómo queda el mundo después de una reunión como esta en la que se dice mucho, pero no necesariamente se hace igual? Nos permite establecer y entender cuáles son las posiciones de los diferentes países internamente, cómo están funcionando y lo que más funciona es ver estos acuerdos bilaterales y unilaterales que se están haciendo de algunos lugares, pero también estos acuerdos al margen de las Naciones Unidas. Algo que creo que es importante de estas reuniones que permite que dialoguen estos presidentes, algunos quienes nunca tendrían la oportunidad de encontrarse con líderes como Donald Trump u otros líderes y pueden compartir en espacios donde podrían llegar a tener discusiones productivas. Ahora, a la larga de tomar una decisión en particular, lo único que podríamos ver es la posibilidad de una reforma dentro del seno de Naciones Unidas para reformar el Consejo de Seguridad, un llamado que han hecho muchos países, pero más allá de esto, simplemente nos da la oportunidad de escuchar a estos líderes y darle relevancia a muchos de ellos que usualmente ni siquiera escuchamos. Celia, muchísimas gracias por tus comentarios, por tus excelentes aportes, por estar trabajando el día de tu cumpleaños. Felicidades. Hasta la próxima. Muchas gracias. Un saludo. Ahora hacemos una muy breve pausa y volvemos luego con más noticias.